Estamos con Juan Parreño, uno de los asiduos lectores de Cotopays y Noticias. Nosotros hemos querido no que la gente vaya al periódico, sino que el periódico se acerque a nuestros lectores. Juan, usted es uno de los que sigue diariamente al contenido que se publica en www.cotopaysynoticias.com. ¿Qué inquietudes tendría usted sobre el manejo del periódico? ¿De qué aspectos le gustaría que la empresa le rinda cuentas? Sí, bueno, muy importante. Primero, felicitando al medio de comunicación. La información que van emitiendo a diario es importante para las personas que seguimos el periódico. Entre las cosas que nosotros necesitamos es siempre la información al día. El periódico lo está haciendo. Creo que es importante. Algunas cosas que hay que seguir puliendo, pero como todo periódico, tiene que salir adelante. ¿Qué le gustaría saber de Cotopays y Noticias? Básicamente, la información del volcán, la información de emergencias que puedan suscitarse y, obviamente, un poquito colgar las noticias más seguido. Eso nada más. Pero, ¿del manejo de la empresa qué le gustaría saber? ¿Qué le gustaría que le rindamos cuentas? Bueno, realmente la empresa la ha manejado muy bien. Realmente se maneja la forma independiente, que es lo que interesa al lector. Realmente la información es dada en forma adecuada. Entonces, yo creo que la información que se emite a diario en el periódico es bien vista por la gente que estamos siguiendo este medio de comunicación. Además de sugerirnos que colguemos noticias más frecuentemente, más seguido, ¿qué otras recomendaciones nos daría para mejorar el trabajo de Cotopays y Noticias.com? Sí. Otra recomendación sería que el fin de semana hay veces que un poquito se demoran las noticias. Entonces, fin de semana muchas veces la gente que queremos ver una noticia, queremos saber, entonces eso se demora un poquito. Eso básicamente sería mi recomendación, mi sugerencia. ¿Qué le gustaría saber de Cotopays y Noticias?